En el parque de una plaza, bueno, bueno, lindo Y cantaba en la pareja, y se grababa el nido Y cantaba en la pareja, y se grababa el nido Y cantaba en la pareja, y se grababa el nido Y cantaba en la pareja, y se grababa el nido Y cantaba en la pareja, y se grababa el nido Papaya util, palo 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 baro Ito para 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 En el parque de una puta Y otro paro unido Cada par de las paredes No se da un vecino Uno de aquí Paso, 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 paso Que son dos parques Que son dos parques Insultos Se colocaron en el parque de una puta Se lo pepare Que son dos parques Se lo pepare 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 Pa, 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 ligo El pepano, 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 el pep Y ahora Que se le pierda y el vapor se padeja Que se le pierda y el vapor se padeja Que se le pierda y el vapor se padeja Que se le pierda y el vapor se padeja